Música Bueno, pues te explico, pongo esas piernas aquí en la tabla ¿La izquierda o la derecha? La otra, esta, esta ¿La derecha? Esa ahí, y con la otra le das a la rueda Vale, para que cojas girillo Para adelante, no, al revés Así, así, dale para adelante Y con esta bola que hago, un bombo O sea, la pones ahí e intenta centrarla ¿La fijo? Sí, en el centro Venga, ¿está bien? Y ahora ponemos las manos, que ya podía estar templadita Sí Vale, ¿y ahora? Y pon las manos en el barro Vale, ¿qué vamos a fabricar? Venga, un cenicero Vale, cenicero, hazte Ahora, mojate las manos e intentar abrir el barro ¿Y cómo se abre? Vale, con esto lo agarras así Mira, los pulgares Y con esto lo vas entrando siempre Vale, ahora sí No se abre Sí, hombre, sí Tengo un tirón en la pierna izquierda Vale ¿Y ahora se tiene que abrir? Venga, pa' ¿Por qué no se abre? Sí, se abre Se va abriendo, no lo ves Y ahora, ¿cuándo dejo de separar los dedos? Mojate Vete mojando las manos Vale, se ha hecho ahí una cabezma, una rabina A ver Voy a adentrar un poco, dale Venga Dale, dale, la rueda La rueda no se puede desenchufar ¿Qué fabricaste aquí por primera vez? ¿Y con qué edad? Pues sería una como la que tú estás haciendo ahora Un recipiente al uso Y tendría 6 o 7 años Vale, y esto al final se adquiere con maña, ¿no? Con práctica Claro Con la edad y muchas horas Veo que es mucho trabajo de pulgares, ¿no? Sí El pulgar Este es el que va Por dentro siempre Y luego, a la hora de subirlo También Este es el que nos tira del barro hacia arriba O sea, serían al revés Y ahora, mire Voy apretando con este ¿No ves cómo va subiendo? Ah, y va guiando con el dedo derecho Pero si te das cuenta, todos los dedos juntos Un cántaro Bueno, pues en el torno a lo mejor un cántaro se tarda 10 minutos en hacer Pero siempre hay que partir de la base Que no es solamente el elaborarlo aquí en el taller Es lo que lleva de atrás ya La preparación de la arcilla Esa foto que estoy viendo ¿Quién es? Ese era mi abuelo ¿En este mismo torno? Ahí está, en donde tú estás sentado ahora mismo Y en esa misma tabla ¿Qué tiempo puede tener? ¿Puede tener? ¿Han pasado? 35 o 40 años puede tener eso ¿Y tú sigues trabajando? Eso sería por el año 80 o por ejemplo ¿Y sigues trabajando como antaño? Sí O sea, sin nada eléctrico Con el pie, con las sobrecargas en el aductor Ahí hago yo los hornos, eh Que piérate la cantidad de barro que tienes que estripar para eso, eh ¿De cuánto tamaño? Pues un horno puede llevar 60 o 70 kilos de barro ¿Y a esta altura más o menos? Sí, a esta altura Bueno, y aquí he hecho yo tinas grandes Tú terminas esta pieza ¿Se seca esa pieza? ¿Esa pieza está lista para consumirse? ¿O le falta un procesito al final? Hombre, le falta la cocción La cocción Claro, mientras no se cueza Eso es cerámica ¿Y dónde cueza eso? Sigue siendo arcilla Pues cocemos ahí un horno de leña que tengo aquí al lado Lo conoceremos luego Luego, pues lo vamos a encender y todo Para que veáis como el proceso de una cocción en un horno de leña